Bienvenida, Ángeles Lazo, bienvenida. Vos sabés que, hablando de mundial y de la cantidad de libros que vos tenés, y muchas veces hemos hablado, obviamente, de los signos de las personas, también de los países, a nivel país, pero a nivel selección, ¿hay alguna predicción que se pueda dar? Bueno, mira, yo había pensado lo siguiente, como estas cosas son tan cambiantes, bueno, teníamos en mi libro del 2022, yo ya decía que había éxitos para, digamos, en la parte de deportes, para el Uruguay, y ya el hecho que ya están ahí, ya no dejan de ser un... No, no, obviamente. No lo creo que va muy bien, pero mira, ves que además del libro de predicciones, tengo el libro de magia, un tratado de magia práctica, que hoy voy a estar lanzando en la Feria del Libro, a las 7, en el Salón Azul, pero mira, voy a hacer lo siguiente, vengan, voy por acá atrás, magia, magia pura, magia pura, sí, sí, tómense de la mano, aquí, tómense de la mano, ahora, cierren los ojos, profundamente, digamos, catar, catar, allá vamos, allá vamos, a ganar, ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Quedó grabado, arriba la celeste, quedó grabado, quedó grabado, pura magia, pura magia. Bueno, ¿y de qué va justamente? Energía. El círculo mágico. Bueno, sí, es un tratado de magia, porque mira, bueno, ya saben, y muchas veces les he contado que cuando es nuestro propio año, en este caso el año del tigre, que ha sido terrible para todo el mundo, pero como yo soy tigre, dije, bueno, el desafío. Hago mi libro tradicional, que tiene mucho trabajo y tiene mucha información este año, pero el tratado de magia, en realidad son conocimientos adquiridos a través de muchos años. Y lo fui armando, 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 y salió este manual. Quien quiera realmente saber de sueños, de piedras, de amuletos, de las posibles hechizos, los poderes de la luna. Mira, hay un de todo, es rey, que está entretenido, te va a servir toda la vida, hasta los poderes de las plantas. ¿Qué plantas tener? La investigación de hace años, ¿no? ¿Cuáles evitar? ¿Qué plantas tener? Claro. Claro, y cuáles son los poderes que las plantas tienen. Claro. Cómo usarlos, cómo hacer magia en la casa, limpiar tus espacios a humedios, en fin, el uso de los aromas, los colores, las velas. O sea, todo en un solo libro. Entonces, yo lo llamo un tratado de magia. Y se llama el círculo mágico porque en magia se suele hacer círculos con un hilillo de sal en donde uno, dentro de ese círculo, realiza sus hechizos. ¡Opa! Bueno, ahí los dejo para todos los que quieran saber de magia. Hoy, a las 7 de la tarde, en el Salón Azul de la Intendencia, vamos a estar ahí con el lanzamiento. Bueno, y culmina el año del tigre de agua. Pero sí, volvamos a donde estamos. Y ahora entramos a liebre. A la liebre de agua. Pero ojo, porque los elementos se presentan primero en polaridad yang y luego yin. Yang es hacia afuera y yin es hacia adentro. Entonces, el agua yang de este tigre es un agua brutal. Es un tsunami. Es una ola destructiva. Si ustedes se fijan, y que lo habíamos visto en el año anterior, bueno, como no he venido para la pandemia, no lo habíamos conversado, pero lo dije en el libro del año pasado, muchísimas inundaciones sumamente destructivas. Que no era así como, oh, llegó el agua después de la sequía. No, llegó el agua y se llevó todo, ¿no? Era brutal. Porque es la tendencia, por eso la guerra, por eso la violencia, la delincuencia, todo como que, ¡ah! Ha sido pero una barbaridad. Ahora, entonces, esa misma agua se recoge. Y de la ferocidad del tigre, que es desde luego un animal feroz, depredador, viene la liebre, que es el conejo. Ah, muchos lo conocen por conejo. Pero ancestralmente siempre fue el signo de la liebre. La liebre es el signo de los diplomáticos. Y lo que más necesitamos después de la pasada del tigre es un poco de diplomacia. Se caracteriza por saber negociar. Entonces, a nivel mundial, nos vamos a encontrar con que van a empezar a negociarse, las cosas como para llegar a acuerdos, acceder un poquito por acá, arreglando por allá. Y eso hace que el ambiente mundial, geopolítico, sea mucho más amable, diría. Ahora, claro, de todas maneras, nunca nos olvidemos que estamos viviendo el gran cambio de paradigma de la humanidad. Y esto comenzó en 2020. Y en este ciclo, que dura 12 años, que es el tránsito de los 12 animales, no llegamos sino hasta el 2031, en el gran cambio, en que se está armando un mundo nuevo. Porque piensen ustedes que estos dos años de metal, que era el aire, 2020 y 2021, en que estuvimos súper aislados físicamente, pero muy activos intelectualmente, porque el metal es el aire. E iniciamos una etapa que no va a terminar, sino por el contrario, se va a perfeccionar, de comunicarnos a través del aire. El Zoom, el qué sé yo, el Internet, por supuesto, que nos permite estar trabajando con gente en el otro lado del mundo, etcétera. O sea, pero esta tecnología avanza y se convierte como en una parte integrante de la nueva humanidad. Ahora, ponle tú, uno de los buenos cambios que van a venir en el año de la liebre, dos cosas que me gustaron mucho. Una es que, dado todos los problemas que surgen en posterior a la guerra, en relación al gas, al petróleo y a todos los combustibles, cada vez se va a avanzar más en el desarrollo de los combustibles verdes. Y se va a ir dejando cada vez más atrás los combustibles fósiles. Lo que va a significar la esperanza del planeta para los tiempos venideros. Esa es una muy buena, que de lo malo surja lo bueno. Y lo otro es que, como la tecnología está disparada, la liebre es un signo muy benéfico. Conejo, bueno, sube el poder femenino, la familia tiende a hacer un papel muy importante. Se arman muchas asociaciones, agrupaciones, como de funcionemos juntos, como solo los conejos, la liebre, viven todos juntos. Entonces, tienden a eso, a diferencia del tigre, que anda solo, ¿no? Ángeles, y para este próximo año que viene, para diferentes signos, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los signos más difíciles? ¿Y cuáles son los mejores? Bueno, lo último que quería decir al respecto es que va a avanzar mucho la tecnología en base a la ciencia de la salud. Nos vamos a encontrar con avances pero maravillosos en pos de el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer. Qué bueno. Tremendo. O sea, de verdad vamos a empezar a manejar una esperanza inmensa en ese aspecto. La tecnología está disparada, eso puede estar segurísimo. Ahora, claro, a todos nos afecta distinto. Claro. Entonces tenemos que los ratoncitos son siempre, por algo siempre me dicen, bueno, ¿por qué el ratón es el primero? Es el primero del orden, porque es el más rápido, porque es el más astuto y porque siempre sabe estar en el lugar apropiado cuando debe. Entonces, estas grandes oportunidades que se le van a abrir a los ratones van a ser notables, pero debe tener cuidado porque la liebre, no solo es liebre, es conejo o es gato. Se transforma y eso significa que los ratones como han soplado y son ambiciosos y les gusta ganar, deben tener mucho cuidado en lo que firman los contratos, que les venden realmente, que busquen la letra pequeña, que vean qué piso en qué se están apoyando, que no salgan corriendo porque pueden haber trampas. Es un año que puede ponernos trampas. Bien. ¿Búfalo? Ratón. El búfalo va a estar re bien. Es uno de los que está más tranquilo porque, bueno, ustedes saben que yo trabajo mucho con el I Ching en cada uno de los signos. Él tuvo un hexagrama muy bonito que se llama La Paz, que en el fondo es que ya le ha pasado de todo y es un tiempo en que el búfalo empieza ya como a recoger los resultados de sus muchos esfuerzos. Va a estar satisfecho. Tigre. El tigre, fíjate que, como, ah, bueno, los tigres hemos vivido un año de desafíos muy grandes, va a depender de cómo te la hiciste. O sea, el que se la hizo bien va a tener grandes, grandes resultados. Pero aquellos que no supieron aprovechar su tiempo y se fueron en la violencia o en la agresividad que es una tendencia también del tigre, bueno, a eso puede que no les vaya tan bien. Así que, tigre, la hizo bien, va a sembrar bien. La hizo mal, bueno. Y ya cuida. Dragón. Asuma, asuma. Dragón. No, viene la liebre. La liebre, bien. Y la liebre es el protagonista de este año. ¿Es bueno o malo que sea su año? Mira, no es ni bueno ni malo, es un desafío. Es un año de desafíos que no para, ya sé que tú eres el liebre. Bueno, pues mira, prepárate para estar súper alerta porque los desafíos vienen y no se repiten. O sea, va a ser, hoy, ¿te gustaría, no sé, ir a una semana a París? No, no, mejor este otro mes. Este otro mes ya no va a ser. Ok. Es como, pa, pa, pa. Y muy rápido porque tu signo es rápido, el tiempo se está acelerando, eso es otro tema del que también hablo en el libro, la frecuencia Schumann, la aceleración del tiempo. La liebre tiene que aprovechar el instante, tiene que saber ya, tiene que estar súper alerta y despierta y ahí el gran desafío. Muchas oportunidades, pero no todas te van a servir. Entonces, tienes que saber usar el colador y así, pero todo en todo, sobre todo en la emoción. Son años emocionales, son años de agua, años de sentimientos. Ahora, ahí se viene el dragón. El dragón tenía un año re difícil. El tigre le ha dado su bueno zarpazo. Yo siempre digo, oye, Putin es dragón. Te digo, este gallo sí que ha metido la pata de los lindos. Ahora vamos a ver qué onda, ¿no? Los dragones no todos andan apretando botones peligrosos. Hay dragones muy, muy maravillosos y tienen el retorno al éxito porque han estado así medio, el tigre le ha dado duro. Recuperan su poder, recuperan el éxito y sus proyectos empiezan a dar cierto. Así que vamos a ver mucho dragón muy contento y muy en el ámbito del poder. ¿Verdad? La serpiente, en cambio, tiene que andarse suave. No es el año para destacarse, es el año para ocultarse. La serpiente debe saber hasta dónde va y hasta dónde no va. No puede confiar en todo el mundo. Tiene que ser muy cuidadosa porque la liebre, ya te decía, muestra apariencia, no todo es lo que parece ser, lo insisto ahí. Y la serpiente podría ser uno de los signos que no debería arriesgarse más de la cuenta. Yo diría, manténgase en lugar seguro. Luego, el caballo, el caballo, el caballo es un disparado, el caballo quiere irse. Bueno, la pila de caballos que deben estar yendo a catar ahora. Porque te digo, los caballos no los para nadie. Cuando se trata de salir disparados, salen disparados. Bueno, en el año de la liebre van a tener que asumir muchas responsabilidades, sobre todo en los ámbitos emocionales, familiares, en relación a compromisos que han estado medio como dejándolos para después. No, esta es la liebre los va a poner ahí frente a ese noviazgo de 20 años en matrimonio o en separación. Atina, decidete, es ya. No les gustan los compromisos a los caballos, pero los van a tener que asumir este año. Están en un juego de aquí y allá, pueden hacérsela muy entretenida, pero no siempre va a ser como ellos quieren, tienen que ser empáticos. La cabra tiene un muy buen año, a la cabra se le liberan muchas cosas que estaban como trancadas, cosas que quiso hacer, que intentó, de pronto como guau, como que se abren las compuertas en la vida de la cabra. Enseguida va a estar re bien la cabra. Ah, bueno, el mono, el mono renace, renace de sus cenizas pero como un ave fénix porque es el opuesto complementario del tigre. Entonces, cuando el tigre rugía, al primero que se le paraban todos los pelitos era el pobre mono que lo tenía acorralado ahí en un rincón y renacen, recuperan la fe, recuperan la armonía. Han tenido un año re difícil y es el año de la reinvención, resucitación de todo lo vivido anteriormente. El mono, luego, bueno, el gallo. El gallo es genial, bueno, tú lo sabes. El gallo es un signo que no miente. En un mundo que se maneja en base a la mentira no deja de ser, ¿no? Porque el gallo va y dice la verdad, dice lo que piensa y dice lo que siente, pero la liebre es la diplomática y los diplomáticos nunca dicen lo que piensan ni lo que sienten. Los diplomáticos primero ven si les conviene, vamos a ver, despacito, después te digo. Entonces, el gallo tiene un año que se llama de la gran transformación. Hay cambios en la vida de todo gallo que pueden ser muy para bien. De hecho, Uruguay es un país gallo, así que, claro que van a haber transformaciones muy importantes, probablemente en el ámbito político, social, novedades extraordinarias. Bueno, ahí hablo harto de Uruguay en todo caso, pero al gallo hay un consejo, no diga todo lo que piensa. Simplemente, cuando ves que alguien está realmente haciendo algo que si no te afecta directamente, pues déjalo, porque si vas y tratas de corregirlo, capaz que te viene de vuelta mal. Así es que, el gallo, cachadito, cachadito más bonito. El perro. Ahora, el perro tiene un año bien entretenido porque al perro le están resultando cosas, sobre todo en el ámbito emocional. Hay muchos perros que estaban muy solos, estaban necesitando cariño y la liebre es especialista en entregar cariño. Así es que, vamos a ver a muchos perros con nuevas asociaciones amorosas, nuevas relaciones o arreglando las relaciones antiguas o mejorando su situación emocional y en el ámbito laboral, muy implicados en temas sociales que van a estar muy favorecidos durante la liebre. Ya les decía que tiende a los proyectos, proyectos sociales muy del gusto de la liebre. Sí, vamos a tener a los perros entretenidos. Ahora, el último, el chanchito. Chanchito tiene un año amoroso, amoroso, pasional, romántico, totalmente encaminado hacia la emoción en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja e incluso para realizar temas profesionales que casi como que él mismo lo había dejado medio de lado. Como un actor por letú que hace, no sé, mucho tiempo que no hace una obra y de repente va a ser la obra más linda de su vida. Va a encontrarse con la pareja soñada, va a arreglar una relación que está medio tóxica, van a nacer muchos, muchos nuevos, o sea, es que el conejo es súper fértil, prepárense para ver aparecer muchos conejitos y los jabalí van a estar muy fértiles, así es que que crezcan la familia no será nada raro. ¡Qué lindo! Bueno, un repaso, entonces. Divino, hoy entonces vamos a anunciar a comentar de la presentación en la feria del libro. Sí, oye, y no puedo dejar de agradecer, agradecer es muy importante en la vida. Primero que nada a mis editores, Guzi, que es una editorial uruguaya de tomo y lomo, que con ellos fantásticos, creen en mis proyectos, el tema del tratado de magia, ¿no? Cualquiera me iba a entender eso, ellos lo hicieron maravilloso, incluso el diseño de la portada, todo, todo, muy, muy lindo, muy agradecida. Y, bueno, como estamos en años de agua, la cosa, la cosa de apariencia, me muevo los rizos, ay, gracias a Fernando Ortiz con su salón de belleza que siempre me vengo a Uruguay a hacerme de nuevo, de punta a punta. Qué lindo. Y bueno, y a mi súper representante aquí en Uruguay, hermana de mi alma, Beatriz Belén, Beloni. Muy bien, un beso grande para ella que está por ahí. Un placer como siempre recibirte aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y siempre bueno, y para desayunos informales, viene bueno. ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Vamos arriba! Gracias, Ángeles. Divina, muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. ¡Vamos! ¡Vamos!